Bueno, bueno, madre mía, tengo el pelo este Bueno chicos, bienvenidos a nuevo video de la InconLine Hoy estoy peinado como la mierda, te lo juro, eh... Vale, vale, bueno, estamos en un cara a cara que parece esto, vamos, una máquina del futuro, eh... Vale, vale, un punto de 18 Y nada, son 18 puntos de control, hay que ir por ahí en medio Y no sé si es algo simple, guay, queda visualmente chulo, así que vamos a ver si conseguimos cuinearlo Vale, nos metemos, nos metemos en Locust Cuidado, no, 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 qué mala suerte, bro, qué mala suerte, me ha rozado, tío, me ha rozado, tío Es que me ha rozado, tío, te lo juro, eh... Ay, vamos bien, tío, vamos bien Vale, a ver... Vale, octava posición... Rebufita, adelantamos por aquí Vale, espero que no le toque coche rampa ya o algo que no le pueda liar Vale, vale, calajari, 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 perfecto Vámonos con el calajari Me flipa el calajari, me flipa, te lo juro Este casito siempre me ha dado buena suerte Vale Cuarta posición Ahí delante va a tocar ya... Camión pincho o algo, eh... Así que o le damos caña o comemos caca Mira, ya vienen ahí los coches, yo lo sabía Yo lo sabía, chavales Se puede venir el F, eh... Se puede venir el F en el chat Se puede venir el F en el chat Vale, vale, normal, normal, normal Normal Girito aquí, perfecto Tercera posición Y se nos escapa al primero un poco Tranquilo porque al primero ahora le vamos a dar la velatum En cuanto cambie el coche rampa Uf, así que no os preocupéis No lo veo, eh... Vale, vale, acaba de cambiar Vale, va con el... Olo, olo, va con el APC, creo, eh... Sí, va con un... Va con un troncho bueno La máquina, va arriba Vale, ¡eh, eh, eh! Que me he quedado sin... Madre mía, me he quedado sin rueda ¿Veis picho, tío? Me he quedado sin una rueda, tío Vale, primera posición Me la van a liar Está claro, pero bueno Intentaré hacerlo Me la van a liar, me la van a liar Pero bueno, voy a intentar ponerme aquí Vale, vale, bien Controla, 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 loco El problema es que, claro Vienen 20.000 coches rampa más ¿Sabe qué es el problema? Ese es el problema realmente, chavales Me voy a quedar aquí Debajo de la mierda esta ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ay! Es que he cogido el coche rampa Y justo me ha empujado Lo de detrás Entonces he saltado para adelante Es algo así brutal Vale, voy a intentar ¡Ay, chocarme con esto! ¡Perfecto! Es que lo suyo es que me coja El coche rampa debajo De la mierda esta Para que no me vaya tan lejos ¿Sabes? Entonces vamos a hacer lo mismo aquí ¡Perfecto! Estamos haciendo genial, chavales Lo estamos haciendo genial Y ojo porque nos escapamos Y ganamos, ¿eh? O sea, ganamos Pillamos el punto Vale, vale, vale 5 puntos y 18 Ojo porque el segundo También viene ahí bastante a tope, ¿eh? El segundo también ha conseguido Escaparse bastante bien Y listo Y nos vamos Sí, sí, ha conseguido escaparse, ¿eh? Tal cual, tal cual Viene aquí, o sea Sí, sí Lo ha hecho muy bien Porque era complicado, ¿eh? O sea, tener que No caerte Cuidado Vale Esta peña me... Madre mía Vale, vale, vale Madre mía Me estoy esquivando a todo el mundo Cuidado, pero es que Me pueden explotar en un momento, ¿eh? Perfecto, perfecto Súper bien jugada, chavales Coche pincho, ¿eh? Coche pincho Además, los coches blindados Van para allá Así que no va a haber Ningún tipo de problema, creo Así que perfecto, chavales Eh... Si veo furgoneta Y que liársela, ¿eh? Ajá Ajá Nada Viene la furgo por ahí, tío Y me voy a caer igual Bueno, lo que acabo de hacer aquí No ¡Oh! Me he quedado, tío Vale Vale El segundo me ha pillado El segundo ha llegado con la furgoneta Ya te lo digo yo, tío que sí Ah, no, no Pues voy primero, ¿eh? Y capaz Se ha caído Capaz que se haya caído, ¿eh? Vale, vale Están aquí las furgos Están aquí las furgos Furgo fuera Furgo fuera Y furgo fuera Toda la furgo fuera, chavales GG GG Buenísimo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Claro, el camión este blindado Pesa muchísimo Entonces Como me caiga encima Me voy a la mierda O sea, tal cual Vale, vale Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos Ese es el rollito Bien, bien, bien Y ahora las furgos Las furgos para afuera, chavales Ya sabéis Furgos para afuera Furgos para afuera Buenísima GG Las furgos tienen que irse para afuera Porque si no Vale, bueno Una se nos ha escapado Y va a ser justo la que Nos la va a liar ahora La clave era liársela todas aquí ¿Sabes? Y ahora pillan nosotros el coche este Pero claro Ah, se nos va a joder, ¿eh? Se nos va a joder porque Ha pasado una Ostras Ha pasado solamente un camión pincho Y ese nos va a joder Ese nos va a joder, tío Ah, qué rabia Vamos Está la cosa complicada, ¿eh? Voy a intentar meterle lo más rápido Que vaya, mira Ya vienen aquí los camiones pincho Obviamente me la van a intentar liar Es algo muy evidente Vale, vale No me la lia, no me la lia No me la lia Me temo Bro Bro, bro La rueda Ostras, hermano Cómo me ha dejado Me ha aplastado Vale, vale Nos lo pasamos, ¿eh? Me ha aplastado el coche Me lo ha aplastado, tío Vámonos El Cadi Vale, vale Lo bueno es que tenemos aquí delante a este hombre Vale, voy a ir bubeado con él, ¿eh? Tal cual Perfecto, chavales Vamos detrás suya Sí, sí Frena todo lo que quieras, bro Tío, ¿en serio, bro? O sea, ¿really? My nigga Tío, ¿en serio? Esta persona No me creo que esta persona Está haciendo esto, tío De verdad O sea Nivel chupacámara Nivel 20.000 Pero, por favor Estaban pasándole los coches Pinchos para el Lamplac Adelantándole Y se ha centrado en liármela A mí, tío O sea Bueno, a ver Que voy primero, ¿no? Pero, yo qué sé, tío Un poco Un poco rarillo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Primera posición El segundo es este Me la va a liar Me la va a liar Cuidado, chavales Cuidadito 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 Me pillen Me pillen, amigos Me pillen Obviamente Van a pillar Eh, primera posición Pero es que, claro Tenemos aquí ya detrás Al segundo con otro Kadi Estamos en la mierda, amigos Estamos literalmente En la caca Vale Vale, me está pitando Para que pase, creo O no De verdad Que un Kadi Acaba de llegar Y me ha empujado O sea En serio, tío Es real Esta mierda, tío O sea Ha llegado un Kadi Y me ha empujado O sea Ok No tiene mucho sentido Pero vale Eh 9.18 Bueno, chavales Se nos está empezando a complicar Aquí un poco Las cosas como son Tercera posición Otro Kadi ahí El coche pincho Que nos la lía Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, la cosa Bueno, la cosa Cómo se pone Intento meterlo por aquí Rápidamente Chavales Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Está hecho Vale, menos mal Menos mal que hemos llegado Chavales Menos mal que hemos llegado De verdad Vale Primera posición 10.18 Está la cosa tensa, eh Vamos a intentar Bueno Sinceramente no se la que alía Me estaba dando un poco de pena No se la voy a liar a nadie Vale Voy a intentar frenar aquí A ver si Este es el segundo Vale, vale Se la lian, se la lian Ah, intenta que se la liaran Tío, de alguna manera Pero qué va, tío Casi se cae Es que este es el que llevo Pegadísimo, tío Pero igualmente Bueno, igualmente viene por detrás La meta O sea que tampoco A ver Esto va a ser Chavales, vamos a tener que tener suerte O sea, ya te digo Bueno, pensaba que iba a venir a por mí este Pensaba que iba a venir a por mí Vale 11.18 Chavales Vamos, eh Aquí nadie, aquí nadie Está vacío esto, eh Está vacío, primo Está vacío Coche rampa Vale, no Vale, ahora sí que sí Hay que intentar liarse al segundo, eh Ahora sí que sí El segundo Que es el señor Frank Que viene por ahí Hay que intentar liarse Vienen con el furia, eh Vienen con el furia Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Buah, no sirve de nada, eh Madre mía Si es que el furia No, no, no sirve de nada, chavales Porque es que el, el, o sea El furia, no El, el Mira, mira cómo voy a intentar liar El camión este blindado No, no, no tira todo lo que yo me esperaba que tirara La verdad Pensaba que iba Aquí iba Ostras, me la lia esto también, eh Aquí iba a intentar O sea, aquí iba a arrastrar mucho más, ¿sabes? Bro, ¿en serio? Tío, ¿en serio, bro? O sea, pero ¿por qué me la lia? Oh, Dios Está jodida la cosa, amigos Está la cosa jodiendo todo el mundo en mi contra A ver, que sí que voy primero Pero es que hasta los que van últimos, ¿sabes? Vale, tenemos ahí al que va primero Vale, se la lian, menos mal Está la cosa calentita, eh Vale No tengo ni idea de dónde está el primero Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, chavales Se le pilla, eh Se le pilla Se la intenta liar al primero, eh Se la intenta liar al primero Vamos Venga, venga Llegamos, llegamos, llegamos Se llega Bueno, 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 bueno Casi me arrastra, tío, con él Vale Vale, vale, le intenta chocar al primero, eh Intenta liarsele ahí O ponerle un marcha atrás, yo que sé Joderle la vida, básicamente, ¿sabes? Está complicando aquí la cosa, chavales Madre mía Madre mía, todos los camiones aquí Vale, se cae, se cae Echa menos mal Nos quitamos uno del medio Eh Somos tres aquí, eh O sea, chavales Está la cosa muy tensa 12.18 Falta muy poquito Y está la cosa tensísima, hermano Vale, Kalahari time El coche blindado sí que arrastra a los Kalahari, eh Nos van a arrastrar Nos van a arrastrar Pero que flipas, hermano Intenta colarme por aquí Vale Consigo colar más o menos Madre mía Madre mía Madre mía la liada Buenísima, chavales Buenísima Como hemos esquivado los dos camiones, pinchos Por favor Brutal Bueno, bueno, espérate Espérate Nada, 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 chavales Brutal GG, o sea, GG Esto se merece Se merece un aplauso, chavales Se merece un maldito aplauso, tío Vale Igualmente llegan ¿Quién te ha liado a todos los Kalahari? No, es que no Yo que sé Yo que sé No se le había liado a nadie, en verdad O no sé Eh, 14.18 Está la cosa muy, muy calentita, eh Está la cosa calentita Rozando lo imposible, la verdad Las cosas como son Porque es que tenemos a una Una Es que ahora me la van a liar O sea, es que está claro O sea, ahí vienen ahora 20.000 Con esta rampa Es que vamos Es imposible, mira Vienen 20.000 Tío, 20.000 Me intenta liar esto, obviamente Me la intenta liar hasta mi perro, ¿sabes? Vale Seguimos primero Ojo, espérate Que no vienen más Vale, vale, vale Vale La segunda furgoneta está ahí Que se ha quedado un poco pillada A ver si ahora me dan un coche A ver si llego Me dan un coche pincho A ver si ya la clave es eso, eh Vale Pensaba que esto me iba a liar Me dan el coche pincho Me dan el coche pincho, chavales Buah, pero el segundo va a llegar Tío, el segundo va a llegar No La clave era que el segundo no llegara, hermanos Pero está aquí Ha llegado Vale, igualmente Nah, 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 nah Llegan todas las furgos Llegan todas las furgos Hay que intentar lidiársela Todas las furgos posibles, chavales Todas las furgos posibles Hay que intentar lidiársela, tío Para que no lleguen Oh, my God Vale, vale, vale Ya es que da igual Dios mío 16 puntos y 18, chavales No sé qué va a pasar aquí De verdad No sé quién va a ganar Os lo prometo Ahora mismo no sé quién cojones va a ganar De verdad, eh O sea, no sé quién huevo Madre mía Madre mía Hay que ir y volver Ir y volver Y el último va a ser el vigilante Creo yo, eh A ver, yo creo que con esto Podemos llegar, eh Aunque sea lo contra los coches pinchos Bueno Bueno, me estoy flipando Vale, no vienen coches pinchos, eh Viene coche rampa Y realmente No pasa nada Porque hacemos así Ahí está No hay ningún tipo de problema Vale, le cerramos aquí a este hombre Le cerramos aquí a este hombre Para que no avance Ahí está Lo tiramos De hecho, buenísima Vale, primera posición, chavales No viene coche pincho, eh Dios mío Está esto muy calentito, tío Viene un coche pincho No me lo puedo creer No tiene buena pinta, chavales Vale, sí tiene buena pinta Sí tiene buena pinta Sí tiene buena pinta Sí tiene buena pinta Vale Vale, vale Llegamos, llegamos Llegamos, madre mía El que llegue primero allí al fondo Gana, chavales Y tengo aquí Veinte mil camiones pinchos Ah, no Solamente tengo uno Un camión blindado Madre mía Con el Cadi Dios mío No, chavales Pues déjame suerte Hay que ir esquivando Los camiones blindados Hay que llegar allí Para ganar Y me da a mí Que caca Vamos a comer Madre mía No, no, no No, no No, no No, no Sí Sí, sí, sí Chavales Victoria para Mamidani Madre mía Chaval Él picó el cara a cara Eh O sea, ha sido súper tenso Todo el cara a cara Estaba como todo el cara a cara Metido dentro del cara a cara Tío, o sea Uff Pues nada, chavales Hemos conseguido ganar Tío, brutal Pues nada Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código danisred Fornite de la tienda de Fortnite Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Adiós, adiós